Porque le habían mareado tanto soberbio esta mañana, ¿verdad? Con que no, él lo va a aceptar el abrazo republicano, no sé qué. Fue abucheado, inclusive, por gente que le dijo muchas verdades, por cierto, en esa noche. Sale Metrobús, le dijo. Y lo de la pobreza también. Y por el otro lado, un cartes que dice, no, no importa el nombre, importa el partido. Exactamente. Así es que habría que ver qué es lo que pasa un poco más adelante. Tenemos que hablar también de este incidente que ocurría en la jornada cívica en el distrito de Guairá, concretamente en Mauricio José Troche, donde el jefe comunal local denunció haber sido víctima de agresión. Nos estamos refiriendo al intendente municipal, Omar Brites Jara, la agresión que también habría alcanzado al precandidato a concejal departamental, Patrocinio Brites. Ambos son del movimiento Fuerza Republicana y se sindica como posible autor de este hecho a otro colorado, pero de la otra lista, identificado como Arsenio Ito Méndez. Estamos en comunicación telefónica, precisamente con el intendente municipal, don Osmar Brites. Intendente, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la audiencia. Realmente un hecho que es lamentable. Entre partidos, movimientos del mismo partido y nosotros, yo como intendente municipal acá de Troche, estoy un poco indignado de lo que pasó. Y fuimos sorprendidos porque yo estando hablando con mi padre y un señor al lado de nosotros, se acercó al señor Ito Méndez y le prendió uno de... un soco, un soco, un soco le prendió a mi querido padre, Patrocinio, Patro Urite, que es candidato a concejal departamental, por la lista 3A, por esa república. Y le prendió ahí, yo quise defender y le prendió uno por la nariz también, otro por la cabeza y por los brazos también. El tipo, ya la tipo ya, entonces el tipo también ya tiene los antecedentes de antes allá, de hacer estas cosas. Realmente es una pena entre el partido, que pasa eso, que pasó esto. Todos somos amigos acá en Mauricio de Troche y no debería ser así. Nosotros, yo, nosotros de nuestra parte, no queremos la violencia, pero fuimos sorprendidos de la nada. Para mí que la idea de ellos era querer incidentarnos y sacarnos del local de votación. Ya, pero ¿cuál fue...? Nosotros trabajamos bien acá en Troche. ¿Cuál fue el motivo? Y el motivo es, no sé, la desesperación del otro equipo. Eso lo que... porque vino de, como te dije, nos sorprendió. Vino de la nada, le dio uno. Un soco le dio. Ya. Y ahí empezó todo. Yo quise tajar y ahí ligué también a uno allá. Don Brinte, pero la elección se está desarrollando de manera normal, digo, más allá de este episodio. Se está desarrollando, se le sacó al señor del lugar de votación. Realmente, como te dije, es una lástima, yo de Colorado, que haya pasado. Nosotros somos buenos Colorado, acá de Mauricio de Troche no... Yo, ya, yo, unos días antes, yo, ya, en medio de prensa he dicho que se lleva en paz la fiesta cívica de hoy. Hay una denuncia, o sea, ustedes formalizaron la denuncia, se hizo el diagnóstico. Ya se hizo el diagnóstico. Yo tengo una nariz rota también. Mi padre también lo mismo, una nariz rota también. Ensangrentado. Se hizo el diagnóstico correspondiente, ya está en la fiscalía. Ya seguro que van a proceder a ver la detención del señor también. Ahora, en otro local de votación de Guairá, ¿qué información tenés del desarrollo de las elecciones? Pacíficamente se está desarrollando en todo el departamento de Guairá. Nada más noche con la decepción de lo que pasó. Como te dije, yo como joven Colorado, lamento mucho lo que haya pasado. ¿Y tu papá cómo está? Sí, está bien. Tiene la nariz rota. No sé si pueden apreciar... Sí, sí, estamos observando la fotografía. Así mismo, pero está bien ya. Está adentro trabajando. Como te dije, es una lástima en Colorado, porque nosotros no somos eso. Somos personas trabajadoras. Y ese es el señor que nos abrió, el señorito Méndez. Ya tuvo lo antecedente de antes de así, de traicionar a la gente por atrás y de darle un golpe. En un evento de fiesta acá de la zona hizo también anteriormente a sí mismo. Entonces, lo que yo pienso, lo que todos pensamos acá es que hizo incidental para poder sacarnos nosotros de afuera. ¿Cómo está la participación por último ahí en tu zona? Y acá un 70% de participación, eso es lo que estamos estimando. Mucha gente, la primera hora, mucha gente. Nosotros acá a las 6 y cuarto ya habilitamos todo. Ya habilitamos porque tenemos 11 candidaturas que se están votando. Y las filas son largas. Está el Mundial también que la gente quiere ver. Y justamente nosotros también tenemos la Virgen de Itapé también que es su día hoy, el 18. Entonces, mucho, mucho de verlo también. Bueno, gracias, Intendente, que sea una fiesta cívica realmente más allá de este episodio. Muy gentil. Gracias, gracias. Y como te dije, aumento mucho lo que haya pasado como Intendente acá de Troche, Intendente Colorado. Pero ojalá que no nos vamos a hacer más. Muchas gracias y les deseo a todo el Paraguay que nos entregara una fiesta cívica. Correcto. Gracias, Intendente. Intendente de Mauricio José Troche. En este caso, Osmar Britejara. La denuncia ha sido víctima de agresión junto a su padre por parte de otro dirigente político local de esa zona del Güeyra. Marcamos una pausita. 12 con 24. Ya venimos en instantes.